El Departamento de Niños y Familias de Florida publicará un documento sobre Nicolás Cruz, autor confeso de la matanza de 17 personas en una escuela de Parla en el pasado miércoles en el que se le diagnosticó depresión, déficit de atención y un trastorno del espectro del autismo. En un caso abierto en septiembre de 2016, el DCF calificaba a Cruz de persona vulnerable con varios problemas mentales, lo que llevó a los médicos a recetar uno o más medicamentos para esos desórdenes, según el reporte del que informó el Miami Herald. Así, el abogado de DFC, John Jackson, pidió este lunes a la Corte que publicase el informe sobre este caso de Cruz, aunque no reveló si el departamento que representa tiene otros reportes sobre el joven, pero que sí que es el único desde que cumplió la mayoría de edad. Este informe vendría a fundamentar la postura de la defensa de que las autoridades no hicieron caso a las, como definió el abogado defensor Gordon Wick, sistemáticas peticiones de ayuda de Cruz. Tras confesar el delito, la duda que resta durante el proceso judicial es si Cruz será sentenciado a la pena capital o a cadena perpetua y el estado de su salud mental será fundamental en esta decisión. Durante los interrogatorios tras la matanza, Cruz dijo a la policía que escuchó voces en su cabeza que le indicaron cómo perpetrar el ataque, voces que fueron descritas como demonios.